En Surco, un anciano fue baleado a quemarropa, esto por resistirse a un robo en la puerta de su casa. Estas imágenes han llegado al WhatsApp de Latina. Los disparos fueron los que este sujeto realizó tras asaltar a una familia en una calle de Surco. En estas imágenes enviadas al WhatsApp de Latina, se puede ver con claridad como este sujeto con ropa oscura dispara a quemarropa a otro hombre. Sin piedad, este delincuente acciona esta arma de fuego. La víctima fue identificada como Jesús Riglos Sáenz, de 71 años, quien fue asaltado en la puerta de su vivienda por dos sujetos que llegaron en una moto. Jesús Riglos se resistió al robo. Debido a eso, esos raqueteros realizaron varios disparos. Uno de ellos le impactó en la pierna de este anciano. Minutos después, llegó la policía y una ambulancia para auxiliar al herido, que fue trasladado al hospital Esalud de Angamos, donde se viene recuperando favorablemente. Los agentes del orden se encuentran tras los pasos de estos asaltantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!